¡Suscríbete! Vamos a ir al Palacio de Louvre, al museo. ¡Ah, Louvre, Louvre! ¿Qué tal? ¿Está bonito? Muy bonito. El primer, bueno, una de las residencias de los reyes, Palacio Louvre. Después de aquí pasaron a Versailles, se mandaron a construir el Palacio de Versailles. Será impresionante, entonces, el impresionante Palacio de Louvre, que ahora convertido en el primer museo del mundo, el Museo de Louvre. Ven para tomarte fotos. ¿Qué tal? ¿Salió buena la foto? Estamos en el impresionante Palacio de Louvre. Ahora convertido en el gran museo del Louvre. Ahí es la pirámide, la entrada principal. Hoy martes 27, los martes está cerrado el Louvre. Y nuestros turistas, ahí los vemos. Disfrutando de su paseo turístico. ¿Qué tal salió esa foto? Perfecta. Pégalos. A ver, a ver. ¿Qué hay en esa bolsa, por favor? Podría mostrarlo. ¿Creo que te han vendido gato por liebre o no? A ver, vamos a ver. Torrecita. Oh, hola, la. ¡Qué color! A ver. Pedrito ha hecho sus primeras compras el día de hoy. Vamos a ver. Estamos al frente de Louvre. Ah, qué bonita. La impresionante Tour Eiffel. La dama de hierro. Bravo. Uno de los símbolos de Francia, la Torre Eiffel. Construcción 1889. Quiere decir que tiene más de 120 años. Qué vieja. Qué vieja esa torre. Bueno, seguimos haciendo nuestra visita turística. Vamos, muchachos. Antes que tiempo nos gane. Esa es la hora de la comida. Esa es la hora de la comida. Una de las enlazadas. Qué Aah, qué vieja. Qué vieja. Lo que hay enlazadas, vírgido. Qué vieja. Qué vieja. Qué vieja. Cuántos vienen. ¡Guau! ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo que compraron? Esa orejera... ¡Reina! Estamos en los jardines de... Tulei... Los... Tulei... ¿Vamos a subir ese arco? ¡No! Esa rueda de Chicago... Y tomamos una panorámica desde ahí... ¡Claro! ¿Ahí muchachos? ¿Mucho frío? No, regular, ¿no? Sí... ¿A cuántos grados dijimos que estamos? Tres... Acabamos de ver ahorita el meteo... Tres graditos nada más... ¡Nada más! Todavía cuando te caiga menos cuatro o menos cinco... Ahí sí... Cuando las papas queman... Eso... Bueno, seguimos nuestra visita... rumbo a Arco del Triunfo... Vamos a llegar próximamente a la Plaza de la Concordia... Que antes se llamó la Plaza de la Revolución... Ahí en esa plaza estaba instalada la guillotina... ¿Saben? Ah... Ahí... Sí... En esta plaza que vamos a ir... Exactamente... Ahí... Cayeron las cabezas... Ahí Antonieta... Exactamente... Pero ahora está... Por esta época se instala una rueda... Que ustedes vean ahí la rueda... Impresionante... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!